Bien amigos, tenemos un fuego infinito Tres nuggets que tienen que reconquistar un pueblo Un mundo, más que un pueblo Y una misión que cumplir Hacer resucitar a estos nuggets Más difícil no se podía quedar, no Pero lo vamos a intentar A ver, vamos a empezar a cancelar cosillas Vale, todas las estructuras las vamos a cancelar Para que se centren en su casa Una vez que se centren en su casa Lo que tienen que hacer es no morir de hambre Eh, cosa que sinceramente Toma, esto cancelas también Quiero cancelarlo todo, vamos a cancelarlo Todo, todo, todo y todo Vale, lo que ya está construido Está construido, perfecto, lo que no se ha quema por el fuego Pues bien está Vamos a cancelarlo todo Eso es Vale, vamos a dejar Eso priorizado Tenemos más pozos Muerte Se que ha muerto aquí Que ha muerto ahí, vale, va a decir una cosa Esto lo voy a curar Que locura Que locura Que, en fin Perfecto, vale Curado para que la enfermedad se vaya Bien Eh Este pozo lo voy a dejar Este lo vamos a cancelar Más construcciones que tengamos a medias Este pozo lo cancelamos Vale Este templo El templo no lo cancelo Es que no me han hecho ni el templo todavía Es que es una locura Vale Más o menos La cosa está Que hemos cancelado bastantes cosillas ¿No? Esto hemos dicho que es el templo La casa Tal Todo de aquí se ha quemado Con lo cual no hay más construcciones Vale Entonces Esto ¿Cómo me raya esto? A ver Madre mía Si es que no No vienen a construirlo Si ya está todo hecho Solo tienen que construirlo Me de pollo Bueno, a ver Y el pozo Que es para mejorarlo Pero que todavía no podemos mejorar Vale Tenemos tres nuggets No tengo ¿Cuál es el estado de los tres nuggets? Archivador Ingeniero Ingeniero Bien Bien Hasta aquí va todo perfecto Un hombre Dos mujeres Un hombre Dos mujeres Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver Debería de quitar esto Para que se termine de apagar el fuego Y este tío haga algo Si No hagas nada Reprodúcete Construye Haz lo que quieras Deja que esto se queme Por Dios Vale Total Estamos en invierno Con lo cual Todo esto está Ok, ok Va por comida Que no hay comida Esto es una cosa espectacular No hay comida Vale A ver ¿Cómo? Es que a ver ¿Cómo solucionamos esto? Poco se habla del marrón Que tenemos encima ahora mismo Vale A ver Es que no tengo Para hacer lluvia Ni tengo para hacer nada Nada De nada Esto que esto No es comida Yo creo que eso es comida ¿No? Y regalos Regalos para navidad Madre mía Que locura Que locura Bueno Vienes a construir esto ¿O no? Caboña de ingeniero Sí, se va a destrozar Lo sé Venga Vamos Dale vidilla a esto Son tres nuggets Como el chico muera Estamos apañados Que por cierto El chico Es pareja de alguien Me sale aquí Si es pareja de alguien Trabajador Vale ¿Dónde estás? ¿Qué estás construyendo aquí? Estás construyendo un pozo Estás construyendo un pozo Por el amor de Jesus Eh... A ver Céntrate Céntrate Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Va Va Comida Queremos comida Necesitamos comida Comida sin parar No hay nada de comida por ahí ¿En serio? Un arbustillo o algo Es que ahora también Es invierno Está todo topado Madre mía Que no hay comida Dos nuggets Chica y chico El archivador Y el ingeniero A ver Eh... Fuera Sí Vale Necesito traerles comida Como sea Sí, sí Corre oso Corre A ver ¿Queréis comida? ¿Queréis comida? Yo os doy comida Ya tenéis comida Venga Comidita Comidita Va No os mola esta comida Ahí tenéis carne Ahí tenéis carne Mira, mira, mira Mira que de comida 30 de comida Vale, vale, vale Tenemos 30 de comida Perfecto Uff, uff, uff No, no te mueras No te mueras, no te mueras Salvémosles Salvémosles Vale, perfecto, perfecto Vale, ahora sois parejita ¿Vale? No tenéis nada que hacer Yo os proporciono la comida Y vosotros sois parejita Vale, me tenéis que hacer Niños Pero para eso tenéis que construir La casa Vamos por Dios Que salvemos estos nuggets Misión Salvar a los nuggets Se nos ha quedado una pareja Hombre ¿Qué edad? Tienen Vale, son jóvenes Son jóvenes Bien, 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 bien Muerte y destrucción Al final no fue Algo bueno Pero Podéis ir a construir la casa Y tener hijos allí Y dejaros de daros el lote Venga ¡Ay! Construir, construir, construir Esa es, esa es, esa es ¿Pero por qué no vienes aquí? No te vas a construir Venga Ahora viene el veranito La sangre altera Venga, vamos ¿Dónde vas a construir qué? Que te voy a cancelar Sea lo que sea Te lo voy a cancelar Bueno, el pozo Si me construyes el pozo El pozo te lo dejo Porque es agua Y os va a venir bien Pero ya, ¿eh? Cualquier cosa que encuentre por ahí La destrozo Este lo cancelo Sí Venga, o sea Tenéis agua ¿Vale? Ya tenéis un sistema de agua Tenéis Para Ni se sabe cuánto ¿Vale? No tenéis nada que hacer Simplemente Creo Quiero que construís esto Venga, si estáis enamorados Me estás construyendo un pocito muy rico Si empiezas hoy ¿Por qué estás cogiendo piedra? Si ya tienes todo de piedra ¿Por qué sigues cogiendo piedra? Recursos necesarios Es de piedra Vamos a ver Que ya tiene piedra ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Por favor Tener niños Ya Priorizarme esto Por Dios A ver Me está poniendo muy nervioso ¿Y qué está haciendo el otro? A ver Da igual Deja que se rompan No pasa nada Deja que se rompan Que dure lo que tenga que durar No te preocupes Que no repares Que te vayas a hacer el amor Que tengas niños Disfruta la vida Que es bella Es que no No entiendo No entiendo Pero por qué Lo voy a despriorizar En plan de Pues ahora no quiero que me lo construyas ¿Sabes cómo te digo? ¿No? En plan Ya no quiero que me lo construyas ¿Dónde están? Simiento de cultura Madre mía De agricultura Lo que sea Da igual ¿Por qué tal? Mira Cancelar Ya está Largo de aquí La única construcción Que quiero es Esta Ya estás libre No tienes nada que hacer Priorización ¿Por qué no va? Pasas al lado Construyelo Dale un par de martillazos Y lo tienes todo limpio ¿Pero por qué no hace la residencia? Ya, ya tienes plantitas Bebe agua Perfecto Beber agua Cuatro de cinco Vale Sois dos Va bien la cosa Quédate ni ya Si es que me estoy creciendo No me hacéis nada Veintiún años ya Pero queréis hacer La casa Por Dios ¿La casa? Me están poniendo negrísimo Trabajador y trabajador Me estoy poniendo negro Vamos a ver Mi misión es salvaros Quiero salvaros Para luego destruir el planeta Sí Pero quiero salvaros Me están poniendo Loquísimo ¿Qué es esto? Un almacén A tomar por saco el almacén Que os centréis en la casa Pero por el amor de Jesus La residencia Por Dios La residencia Ya no les quedan más cosas ¿No? Caballos de ingenieros ¿Dónde está esto? Más cosas El templo te lo dejo Porque es una cosa vuestra Pero vamos Pues ya estaría ¿No? Ahora ya sí que sí Vamos ya Ya es que no tenéis más opción Ya solo queda la residencia Eso y que tengáis niños ¿Cómo va el tema de investigación? Si es que me estoy quedando Sin cosas sin investigar Hay tanto tiempo que estoy haciendo Vamos La hago por aquí La hago por allá Esto es una locura Esto es un parar Venga Progreso Progreso Si son dos nuggies La van a palmar Por amor de Dios A ver No esto Esto no Toma Si es que no Y me he cargado Que me he cargado El único pozo que tenía Pero ¿Por qué me tiene que caer Encima del pozo? Pero o sea ¿Algo puede salir peor? ¿En serio? ¿Que tiro un árbol por tirar Y me caen encima del pozo? Hay cosas que no entiendo Bueno a ver ¿Qué estáis haciendo? Que me estáis construyendo el templo Que me estáis construyendo el templo ¿Pero por qué me construyes el templo Y no la casa? Tener niños Que la vais a palmar Por Dios Me están poniendo nerviosísimo A ver Con mucha calma Mucho cuidado Que la liamos Vale Ok ¿Qué ha pasado? No me asustéis No me asustéis No me asustéis ¿Qué ha pasado? Estáis bien ¿No? Venga Perfecto ¿Dónde ha ido el otro? ¿Dónde ha ido el otro? Que tengo que salvar una población ¿Cuántos llevamos? 12 minutos Va bien Va bien la cosa 23 años Ay por Dios Tener niños Por Dios Venga El Sí El templo Y todo lo que tú quieras Pero si es que ya tengo La mutación máxima Pero no puedo utilizar nada Por Dios Vale Perfectísimo Que se destruya todo Que me da lo mismo Venga Vamos Que vienen tormentas Ojo la luna eh Y todavía no me lo hacen Y todavía no me lo hacen Yo me pego un tiraco Un pie o algo de eso Pero queréis ir a hacer vuestra casa Por Dios Pero ¿Por qué no hacen su casa? Pues es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vete A hacer La residencia No Sigue Sube 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 para arriba ¿Dónde vas? ¿Qué hacéis? Dando vueltas de un lado para otro Pero construirme la casa A mí me tienen loquísimo Pero ¿Por qué no quieren construir la casa? Si es que no lo entiendo Píralos Vamos a ver Vamos Dormir Claro Dormir ¿Dónde vas a dormir? De pie ¿No? ¿Por qué? Porque no tienes un Le he puesto el pídico No tengo nada que hacer Tienes una casa para construir Que me da lo mismo Vamos Hombre Una casita Una residencia Lo está diciendo ¿En serio? Hacedos vosotros una Yo no puedo construir Las casas Tenéis que ser vosotros Yo de verdad Que me pego Un tiro en el pie Me pego un tiro en el pie Pero ¿Por qué no hacéis casas? Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Caballos ingenieros Vamos a poner una aquí ¿Vale? Vamos a ponerla Es que no quiero quitar Aquí ¿Vale? Vamos a poner una ahí ¿Ok? ¿Vale? Vamos a ponernos Telequinesis ¿Vale? Metes una aquí Otra aquí Yo os quito los árboles Ok Eso es Perfectísimo Perfecto Esto aquí Más piedras No se malten ni que la cojéis vosotros Ya lo cojo yo Tranquilidad Ya lo hago yo todo No os preocupéis Vale ¿Cómo vais? Venga Más Yo creo que esa casa se ha quedado bugueada ¿Eh? 16 Perfecto A tope Vale Quiero quitar el árbol Eso es Verás como se me caiga dentro del nugget La que me voy a reír Vale O sea Quiero que todo esto quede limpio Porque si yo le meto Esto aquí Estoy por tirarlo Que se destroce Y así van A construirla Vale Ya está Ahora Hacerme una casa Ya no tenéis ni proyecto Quiero una casa Grande Amplia Arriba con la casa Venga Quédate ni ya Quédate ni ya 26 años Es que os vais a jubilar en breves Vamos hombre Venga Con cariño Vamos ahí Martillazos juntos Eso es Y ahora A forjar una familia Lo estoy deseando Forjar una familia Llevar las cosas Yo no puedo hacer casas ¿No? O sea yo el tema residencias Aquí no Ni pincho ni corto ¿No? Es que yo no puedo hacer casas Pero ¿Por qué no queréis hacer casas? Es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo O sea yo No entiendo Te puedo hacer un ayuntamiento ¿Queréis vivir en un ayuntamiento? No sé Por fin Residencia Madre mía Es que no le gustaba esa Es que encima son exquisitos Son exquisitos Madera 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 Toma 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 Cuidado Más Yo te doy toda la madera que tú quieras Pero hacerme la casa Por Dios Este ya no Este ya no Este ya no Vale Guay 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 Tenemos casa Y ahora ya sabéis A darle la vuestro Lo tuyo A tener niños A replomar esto Vámonos Venga Perfecto Ahí estamos Si señor Conseguido Que lo mismo luego no sobrevivir Pero de momento conseguido Vale Ya van a tener Puede ir a tener dos niños De una En plan que os hagan gemelos ¿Sabes? Si no deis tú Pero gemelos Quiero gemelos Vamos Gemelillos ¿Cuánto vamos? 17 minutos Ay madre Gemelitos ¿Eh? Gemelitos Solo uno Para adentro otra vez Para adentro otra vez O sea Os quiero dentro Vale Ahora que ya tenéis Una casa Bueno esto Hasta que no Este esto Que te diga Los límites Sin problemas Ok 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 El templo Dejarlo ahí Es que ni quiero ver el templo Madre mía Vale a ver Ahora sí Tú Vale Para que la casa No se le caiga a trozos Bien Correctísimo Tenemos una casa Tenemos un niño Niño Tú te vas a llamar Bueno te iba a cambiar la esperanza Pero Está bien la cosa Ahora viene un lobo Se lo come Y es que me parto De la risa ya Bueno a ver Nos ha pasado De todo O sea yo creo que ya más No nos puede pasar Bomba de agua Está a punto de colapsar A ver yo les puedo poner En plan Te asigno Claro es que si le asigno Y tengo al otro como trabajador Vale Hasta han asignado los dos Vale O sea ellos dos ya no van a construir Ahora el niño que construya cuando quiera Mi pregunta es ¿Y ahora qué? Ya tengo dos adultos Y un niño A los cuales espero Que simplemente Pues Favorezcan Y Y hagan sus cosas Y Y Y hagan las cosas de De adultos Para tener más niños Y que necesitamos nugget Básicamente Vale O sea no yo te estoy Necesitamos nugget Comida se la voy a proveer yo O sea de vez en cuando Le tiro un animalillo al suelo Y que ahí coman Pero es que Madre mía Muchacho Madre mía Prácticamente el área Lo otro Las medicinas Y esto Venga Tira por ahí Total Para lo que estamos avanzando El depósito está a punto de colapsar ¿Qué depósito? Pues este sí que me preocupa ¿Eh? Vale Está a punto de colapsar Está a punto de colapsar Llegas 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 Vale Llega 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 No hay problema Llega Perfecto Ok 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 Vale Es de noche Ya tenemos una casa Por fin Y ahora simplemente hay que esperar A que el niño crezca ¿Por qué no sale el niño aquí? ¿Los niños no salen? No pasa nada Le tenemos aquí controlado Edad Cero años Niño El futuro está en ti Vete recolectando comidita De hecho no tienen comida Vamos a pillar No sé Llámalo mamut Un mamut tiene que darle un bien de comida ¿Eh? Venga Un mamut A ver si ahora no va a haber mamut por el mundo Y antes he visto Familias enteras Pero bueno Un mamut Venga Vuelve a casa Ojo Si le cogió a la de casa Vale Señor mamut Cuidado que llegas encima de un nugget Al ahí Comidita rica ¿Vale? Ya 30 de comida Perfectísimo 30 de comida Perfectísimo Vale No quiero ponerles Tampoco cosas a hacer Ni historias de esas Tengo algo práctico En plan Que hagan Por ejemplo Si yo le voy a mejorar ahora el pozo Para que tengan más agua Aunque solo sea en este pozo Vale El niño ya tiene aquí Comidita Perfecto A comer Esa es la buena Esa es la buena No os preocupéis por la comida Yo os la gestiono Preocuparos por tener descendencia Evisceración táctica Perfecto Me encanta La evisceración táctica Esta Mejora Recursos necesarios para la mejora A ver Pues te digo yo los recursos necesarios Vale Si lo he hecho Va perfecto Pues ahora vamos a ir mejorando el pozo Que ya que podemos Quieto aquí Vale Ya tiene piedra 12 árboles Si la pompa de agua va a colapsar Lo sé Pero mira Quieto 7 de 12 Niño Cuidado Cuidado Bueno no es un niño Es un adulto Y va a reparar algo Repara hijo Repara A ser posible una bomba Que se está colapsando Vale Y viene Aquí a la construcción Vale Lo mejoran Perfecto Tenemos mucha más agua Y aquí nos aseguramos un poquito El tema del agua Bien La bomba de agua A ver Si colapsa Tampoco pasa nada Si hombre Si me la repara Mejor Porque es mucha agua La que tienen aquí En medio puesta Si puedes ir a repararla Porque te llega El rayo te llega O sea otra cosa Es que tú seas un vaguito Yendo a reparar Ah mira mira Por aquí Por aquí va Vale 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 Arreglado Si señor Esa es la buena Esa es la buena Esa es la actitud Ya tenemos tres nugget Ya se ha hecho adulto La cuestión es que necesito Que tengan otro niño más Espera que hay quien está aquí Yo te curo Ni te preocupes Yo te curo Lo que os haga falta Vale está durmiendo Bomba de agua Está Vale ok Venga va bien todo Va bien todo Si 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 Va bien todo Va bien todo Si 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 La cosa va bien Todo fluye Siguen siendo el clan de la grulla Hemos tenido altibajos Vale la siguiente mejora no nos hace falta Bueno ya tienen siete de agua Un poquito más Que quieras que no Pues suficiente es Vale tenéis comida No tenéis que ir a cazar Con lo cual no hay peligro Eh Os tengo en la cabaña de ingenieros Que ya habéis estado reparando Que lo mismo os quito ahora Para que tengáis más hijos Y no tengáis que estar trabajando ¿Sabéis como os digo? Trabajador, ingeniero, ingeniero Les quito De la cabaña de ingenieros Para que no tenga nada que hacer Estén ociosos Y tengan más niños No es una mala idea ¿Eh? Sí Y luego les vuelvo a poner O sea es que Aquí hay que ir al milímetro Vamos De la táctica Sí Venga A lo vuestro O sea os queréis mucho A lo vuestro ¿Dónde estáis? Venga Dale un tiento ahí a la cosa Hombre Vamos chavales Vámonos 24 minutos Ya me he vuelto a pasar Dale ahí Haced lo que tengáis que hacer Pero hacerlo Vale Plásticas funerarias Todo Perfecto Todo no disturb Eso es que ya vienen Funciona Funciona Ahí estamos Vamos con otro Eso es Madre mía Vale Vale Pues hay que Hay que ir lidiando Un poco con eso En plan Construimos cosas Les ponemos para que reparen Les dejamos libre Les ponemos para que reparen Les dejamos libre Y así vamos danzando Porque necesito que sus hijos Se junten entre ellos Y Y dime que son Vale Este es Una niña Espero que el otro sea Un niño Por el bien de la población mundial Y ya está Y que sigan procreando Bueno yo lo voy a dejar por aquí Parece que esto tiene Otro tinte Vale Parece que la cosa fluye Un poquito más Un depósito Se ha hecho escombros ¿Cuál? Ah que está a punto de Tal Vale Pues ahora venimos aquí Y asignamos A un trabajador Y que venga a repararlo Y ya está Y ya está Suficiente Y después le pondremos Para que tengan más niños Vale Yo lo voy a dejar por aquí Parece que salvamos la población Hasta que venga Otro incendio Otra catástrofe Otra Algo Que nos reviente todo Así que de momento Aguantamos Parece que solventamos todo Así que nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Chao Chao